Si pudieras ver lo que hay en mi ser, yeah Comprenderías el peso que descargó Nunca imaginé lo que iba a perder, yeah Yo también sufro, soy el cero, no, no ¿Qué tiene? Me va a encontrar el amor Y es que no sé si confiar o es fake love Creo que es un sueño y es que vivo cabrón Pero me siento solo Si yo fuera vos, te juro lo que reales yo Y es lo que reales yo, me duele el corazón Te juro lo que reales yo, y es lo que reales yo Y es que yo fuera vos Te juro lo que reales yo, y es lo que reales yo Me duele el corazón Te juro lo que reales yo, y es lo que reales yo Yo que pensaba que sería más feliz con esta vida Hago preguntas y solo escucho amigos Tengo a millones que me tiran, otros inventan mentiras Pienso en frío y solo quiero calor Y aunque me duela, tengo miles de likes y falta el de ella Sonrisas y taran que nadie vea Un abrazo virtual no siempre llena Si yo fuera vos, te juro lo que reales yo Y es lo que reales yo, y es lo que reales yo Me duele el corazón Te juro lo que reales yo, y es lo que reales yo Y es lo que reales yo, y es lo que reales yo Te juro lo que reales yo, y es lo que reales yo Te quiero ser sincero, me estoy rompiendo en pedazos Ya no me importa el dinero, yo solo quiero un abrazo Poder sentir un te quiero, disfrutar de quien me trajo Y cuando me vaya al cielo, que me recuerden abajo Estuvo depresión, en sus pensamientos y mi mundo destruyó Le recuerdo, que más salió el tiempo, que hoy se calle Tú de qué hablo Y aunque me vela, tengo miles de likes y falta el de ella Sonrisas y taran que nadie vea Un abrazo virtual no siempre llena Si yo fuera vos, te juro lo que reales yo Y es lo que reales yo, y es lo que reales yo Me duele el corazón Te juro lo que reales yo, y es lo que reales yo Y si yo fuera vos Te juro lo que reales yo, y es lo que reales yo Me duele el corazón Y yo fuera lo que reales yo, y es lo que reales yo Mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Con el escorpión, nada así Aleluya